Si alguien ya terminó, me indica para calificarle y ponerle la valoración, pues, del trabajo terminado. ¿Listo? Profe. Dime, Santiago. Paso una cuestión. No me fijé y hice el cuadro sinóptico en el cuaderno. Pues, tómale una foto al cuadro sinóptico del cuaderno y ya, no te compliques. ¿No pasa nada? Ah, bueno. ¿Qué podemos hacer? Lo importante es que ya está hecho. No te preocupes. Está haciendo mucho frío. ¿No les pasa que uno ve la cama y le dan ganas de acostarse a dormir? Estoy así como en ese dilema. Estoy en ese dilema. Oiga, ustedes no hablan porque son tan chéveres. Dime, Juan. ¿Cuántas semanas se anda, profe? La otra semana es 28. Ustedes les queda la otra semana de clase y la próxima ya se van a descanso. Nos dan 15 días de vacaciones, ¿sí? ¿Es esto, profe? Ajá. Una semana nomás. Llegan a hacer exámenes. Llegan a hacer exámenes. Sí, llegan a hacer exámenes. ¿Qué pasa si nos decían a Santa nos pueden hacer exámenes cuando llegamos? Pues tengo entendido que los van a hacer después de que lleguemos, pero puede cambiar la norma y que los podamos hacer antes. Uy, profe, ¿se imaginó que los hagan presenciales? Más de una semana esenciales. Más de una semana esencial. Más de una semana esencial. Se lo garantizo, profe. ¿Quieren volver al colegio? Pero el más de uno no creo que vaya o sí. No, profe, no me apetece ver la cara de mugre de algunos de mis compañeros. Sergio, pero o sea, ¿tú cosa no estás viviendo ahí en el barrio? Sí, Sergio, estoy en el barrio, solo barrio. Sí, yo es de barrio. Es del barrio. Es del barrio. Es del barrio. Mejor dicho. ¿Y dónde estará el resto de gente? Voy a ponerle uno. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán casi 20 estudiantes? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará Gabriela Blanco? ¿Dónde estarán? Ahí llegó. Aquí estoy. Gabriela, ya no le gustan todas mis clases. Dicen, ay, qué pereza español. Ay, no. Gabriela, no digas que no. En la cara se te nota. Estoy re mal. Ay, me contaron que es que yo le caía mal a hacer. No me contaron. Pero bueno, pues, ¿qué más se puede hacer? Profe, pero eso ya todos lo saben. ¿Quién no lo sabe? Eso es verdad. No, bueno. La verdad, duele. No, no duele. Sí, duele. Aquel día vi por ahí fue un TikTok. Ay, lo que de mi... Ay, le mostré ahora el Baby Doll. ¿En serio? No, no duele. No duele. No duele, no duele. No duele, no duele. No duele, no duele. Bueno, ahí vi eso. Ay, no me sé. La verdad, me dio mucha reza. ¿Qué iba a decir yo? Eh, aquí va a decir yo, si no te lo pongo. Ah, bachillerato. Profes, buenas tardes. ¿Qué iba a Juliana Guzmán de Grautao? Se le fue el internet. Mariana Ruiz también está sin internet. Hoy fue el día del internet. Gracias. Mejor dicho. Chicos, para los que van llegando, vamos trabajando, por favor, en el cuadro sinóptico y en la construcción de los tres párrafos de una historia dramática. ¿Listo? ¿Cómo así? En la página 21 dice que hay que hacer una pequeña historia dramática, entonces poniéndole como mucho, digamos, mucho sentimentalismo, mucho a culpa de las cosas que le pasan a ese personaje que está ahí. Entonces podrían haber puesto el hombre de la puerta, bueno, podríamos decir lo que es una puerta, o el filósofo, o el rey, o el... Bueno, no sé, como le quieran llamarle a ustedes al dibujito. ¿Por qué, Patiño, si solamente vi el TikTok? Yo no tengo la culpa. ¿Cómo usted sí me puede hacer bullying? Que tome maicena, que no sé qué. Ah, mi hijo. ¿Quién está harina? Esa vaina, mi ni está harina. La misma vaina, casi. Es que, Patiño, sí se ve bien bailando el babyón. Si usted lo va y la profe va a parecer como estos muñecos que están al frente de las consesoriales de carros. Al chiche les dice. Ah, sí, así. El baile de Patiño, ¿sí o qué? Esos son muñequitos inflables. ¿Qué tal ese...? Uy, oigan. Yo también lo estimo, Peña. Peña. ¡Eh, Pais! Patiño. ¡Ay, me dijo que parecía un muñeco de esos! Profe, ¿cuál es? Profe, qué pena de entrar a esta hora. Lo que pasa es que no... Se me había bloqueado el computador, entonces tuve que reiniciarlo. Dale, estamos trabajando en las páginas. ¿Listo para terminar ese que lo carguen de una vez? Sí, señor. Dale. Profe, ¿cómo es el cuadro sinóptico? Míralo, está ahí atrás. Pone este como título civilizado. Pero es cierto. Arto se ve, dígame. Está propio, arto se ve bien. Entonces pones civilizaciones, pones las tres, Inca, Madre y Azteca, y le sacas una idea principal a cada uno. Como lo más importante de cada una de esas civilizaciones. ¿Listo? Ah, bueno. Dale. Bueno, porque es que la gente me está pidiendo algo y no lo tengo. Tengo aquí. Barbas, Barbas. Capital Salud. Alexander Barbas. Me voy a tocar guardar. Aquí en silencio. Oiga, el tiempo sí que pasa rápido, ¿no? Ya son a una y media. A mí se me hace que las horas de la tarde se pasan como más rápido, no se les hace. Las clases son como muy pum, 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 ya, se acabó. Una eternidad, profe, a mí se me hace una eternidad. Uy, se exagera. Oiga, ¿y ustedes no están en... en ICES? No, señor. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo el día miércoles? Ah, ¿clase? Ok. Clase con Álvaro. ¿Y qué tal? ¿Cómo todas las clases? Con el albarillo. Profe, ¿por qué ustedes no quisieron ir a ICES? ¿O para qué? Nelly, tienes el internet malo. Señor, profe, este video no me está sacando. Sí, mi amor, tienes el internet malo. Profe, dime. ¿Cómo nosotros en Dicimos tenemos que hacer? ¿Sos servicio social? Sí, ¿tenemos que hacerlo? Pues tengo entendido que van a darle prioridad a once. ¿Sabe que serían cuatrocientas horas? ¿Se acumularon las décimas con las de once, no? No, nomás son doscientas horas. A los de once, la despedida que le vamos a dar a once va a ser una patada y un ayuso. No, 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 no. Mi prima ya está yendo a clase. El coordinador le dio COVID, ¿no, profe? Se salvó por un pelo. No, no fue COVID, marica. Sí, sí, el coordinador. Lamentablemente el coordinador le dio COVID. Otra cosa, no fue COVID, fue algo diferente. Calopecia. Calopecia. Bueno, respeten. Sí, ahí le dio... ¿Está grabado? Sí, yo estoy grabando. Ahí le dio COVID, le dio COVID, chicos. Se salvó por un pelo. De hecho, si saben que están grabando esto y lo ven el coordinador, la rector. ¿Y quién dijo miedo? Un saludo. Cuando me lo encontrará el coordinador. O sea, para decirle a dónde están peinados, señor, porque no saben. Ya, ya, ya. Tranquilísimo. No pasa nada. Relájese. Respire, inhala y exhale. Si él ya se va a reincorporar, creo que ya llega después de Semana Santa, llega ya a trabajar el coordinador. Ustedes saben que, pues, ahí le dio súper duro, entonces. Poco a poco está saliendo esa situación. Ya, Sergio. Ya, Sergio. Ya. Controlate. Profi, más que tú y uno es como, ¿cómo es que organiza ese cuadro sin óptico? Por eso, ponme cuidado. De cada una de las civilizaciones, entonces ponlas así, Azteca, Maya, Inca, y lo más importante de cada una de ellas. ¿Listo? Ah, ok, ya, profe. Yo lo hice diferente. O si lo quieres hacer a nivel general y lo explicas. Yo puse cosas precolombinas, algo así. Ah, sí, los avances que hicieron ellos, la arquitectura, el calendario. No. 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 Y no. Etra o tro próximo. Gracias. No, pues puedes ponerlo así, todos los días salía a observar el gran amor de su vida y ella no le ponía cuidado, no le ponía atención, pues porque... No sé, era menor de edad o porque tenía... Me digan cómo repartían el bono solidario con bienestar. Bueno, si quiere hablar del bono solidario, hágale con su bono solidario porque qué le puedo decir. Há de bono solidario, ahora sí me sorprende. Profe, ¿puedo poner? Una vez un niño que se cayó de un trampolín, la maestra llegó, le puso un vapor y se murió. ¿Y qué tiene que ver con la imagen? ¿De qué, señor Leospecto? ¿Tiene que ver con la imagen? Ah, ¿tiene que ver con la imagen? Pues obvio se supone, ¿no? Una pequeña historia, no va a dar la imagen. Por eso dice... Por eso dice con el siguiente esquema, o sea, la imagen. Es que no, no con... Profe, comprensión de lectura, ¿qué pasa? ¿Usted es docente? Sí, pero es que por eso dice con el siguiente esquema y escribe en tres párrafos una pequeña historia dramática, pues obviamente es de la imagen. Líteramente es actividad, es un puro relleno, Profe. Esto es punto. Sí, o sea, es más como que para que... Profe, o sea, ¿tocas hacer toda la actividad en la literatura colombiana y latinoamericana? No, solamente hasta la página 21. Por eso lo mismo. Bueno, tranquilo, tranquilo, sí. Discúlpame. Angulo, buenas tardes. Angulo. Presente. Arisa. Presente. Gracias, Blanco. Por ahí está la descarada. Mónica. Profe, 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 qué pena, podía alzar un poquito la cámara para ver el cuadro sin óptico. Todo bien, alza un poquito más la cámara. Gracias, profe. Se sigue viendo Full HD 4K, pero no veo nada. Gracias, profe. Yo la envío al grupo de DC. Jean Paul. Jean Paul, buenas tardes. López, Martín. Profe, profe, que apenas pinta, me está un poco lento. Vale, Martín. Marcela. Presente. Luna. Presente, profe. Lu. Sánchez, si está por ahí. Luisa. Presente. Luisa, usted es familiar de Franco, el de séptimo. Sí, señor. Ahí él me dijo. Vamos. Vamos, Inés. Arran. Patiños está por ahí. Peña Cristian, por ahí lo escucho ahorita. Brainer estará. Peña Brainer. Presente. Profesivo, no colorea el dibujo, pero no hace la historia. Quedan 95. No, hoy, Navidad y Año Nuevo. Si no pinta, son dos. Qué pena, Martín López. No saco la internet. Dale. Si no pintas el dibujo, 75. No, si no hago la historia, pero pinto el dibujo. Ah, entraríamos a hablar, cómo va por ahí, de un 80. Pero si se supone que son de la 18 a la 21 y de todas esas hojas, solo va a sacar un 80. Claro. Bueno, entonces es un 85, profe, sin la historia. 95. ¿Y la cámara para cuánto? ¿Y la cámara para cuánto? Ah, profe, es que tengo un desorden. Cinco putos de mesa, profe. Yo se la prendo, quien dijo miedo, uy, perro, no me veo. Pero pues ahí está, eso es lo que importa. Medina. Profe, una pregunta. Rico. Dime, linda. Presente. Los que no tienen el libro, ¿solo hacen esos cinco puntos? Sí. Qué hermosa. Solamente hacen eso y suben la evidencia. Listo, listo, profe. Gracias. ¿Tú ves yo? ¿Quién es yo? Las plazas. ¿Las plazas? Vale, listo. Rocha. ¿Dónde está la rocha? ¿Dónde está la rocha? Mónica, Rocha está contigo. Roja, yo aquí estoy. Ok. No, él no está conmigo. Ok. ¿Jonal? ¿Terminaron? Es que Mónica le maneja el tiempo. Presente. Mónica le da autorización a Rocha cuando hablar y cuando no. De pecado, Rocha. Hasta que veremos a Rocha. ¿Permisa, Rocha? Luis, eh, Jonal. Jonal Ruiz. Presente, presente. ¿Pero qué yo me llamó? Sí. Ope, ya le envió la clima. A Rojas. ¿Ya? Isabela Giselle, Giselle. Presente. Roja. Lady. Lady. Presente. Corre Negra, Inés. ¡Rober! Dime. Uf. Ah, es que no me escuchaba. Tranquilo, ya, 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 ya te puse la asistencia, no te preocupes. Ah, gracias. Daniela, ¿no es para el pobre perro? O perro, no sé qué es. O gata. Ah, no, es un perro. Un perro, pero sí. Es que el perro tiene más... No le veía bien la cara al perro. O perra, no sé qué será. Me hicieron acordar ayer, hay un chico de... No, bueno, tenía una foto de mi... Como ellos eran, bueno, tres amigos y parecían como reguetoneros. Yo le digo, aquí el reguetonero que me está escribiendo... ¿Qué? Y esos chinos se toquean de la risa. Ay, sé que estuvo muy malo el chiste. ¡Pare, pa' ahí, no, profe! ¡Ajá, jajá! ¡Qué risa, no, profe! ¡Uy, no, uy, qué chiste tan bueno! Yo no le diría que se ríderan. Eso no es un chiste, profe, no entiendo. Ay, que les estaba contando que hay un chico que tenía una foto de un reguetonero. Entonces yo le dije, ya, el señor J Balvin, para que lo entienda. Y a usted le gusta. A usted le gusta la idea de secuestrar niños. No, ahí sí es especial. Leidy, ¿qué pasó? Cuéntame, Leidy. Oye, profe, no pensó en eso. Yo no lo pregunto. ¿Usted sí me puso la asistencia? Sí, obvio. Ah, gracias. ¿Qué quieres, Sergio? Uy, me hace intenso con esa mano. No fue las palabras, no fueron las mejores. Pero yo no estaba haciendo nada, yo estaba aquí escribiendo. Ya te decía, estoy haciendo esa historia de pinga. Pintense a la de ustedes dos. Yo no sé nada. Con su manito y su rechonadera a la mano. No, me voy a estresar, ¿ok? Yo me da risa. Ahora les voy a todos. Profe, ¿puedo hacer el dibujo como de los años mil sesenta? O sea, a blanco y negro. O sea, está inspirado en esa época. Dale, Mario. A blanco y negro. Yo no sé, usted dijo. Sí, porque le da un infarto donde los ponga a colorear. No, pues igual ya a la cocina es el cheque. ¿A usted le gustan los globos rojos? ¿Los qué? Los globos rojos. No. Uy, ¿qué le pasó, Mónica? Intensamente, hola. Ay, no me digan. ¿Qué? ¿Es un código levantar la mano o qué? Profe, deme la palabra y uno alzante bajando la mano y no. Pues yo le estoy diciendo desde hace rato que hable y usted no habla. ¿Yo qué quiere que haga? Estoy levante la mano. Profe. Ay, profe, que sí, sí, me deja presentarlo. Estoy de las tres. ¿Tú decides? El trabajo lo puedes subir cualquier día. Ya la nota es lo que prima, ¿listo? Luisa, te escucho. No, no me voy a decir la nota. Profe, ¿a qué si subimos el cuadro? Pues ya hay que escribir el cuadro. Sí, hay que subir todo. Todo lo que hicimos hoy. Ah, bueno. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, toca subir hasta el cuadro. ¿Tanía la que chapea? No, ese no. Solamente lo del libro. Solamente lo del libro. Ah, bueno. Sí me gusta. Por los que llevan el trabajo, pues que no tienen módulo, suben eso. No más eso. Mónica, ¿qué quieres? No me voy a expresar. Ahorita que todo, bro. Señor Patiño. Ay, no me equivoqué, Otto. Ay, tan lindo. Yo también me equivoqué. Yo también me voy a equivocar calificando. Tranquilo, profe, que un 70 es más que suficiente. Por eso nadie lo quiere así, profesora. De nuevo me quieran. ¿A qué pereza subir esto? Si no me quiere ni mi mamá, imagínese. No me puede esperar. No, ya fue por eso. Los paus de Slenderman, profe. Pues te me voy a agarrar. Cuídame la monta. Cuando yo se las monto. No, 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 no. Por eso, Patiño, lo más raneado. Ya, cálmete. Calmaos, tíos. Ay, es que tengo mi problema perdido. Perdón. Téate. Téate. Yo me voy a preparar para... Profe. Profe, si subo eso, ¿ya me puedo ir? Espera un momentico, yo reviso y te puedes desconectar. Espera un momentico. No, es que hasta ahora le estoy tomando fotos, pero pues, no importa. Vale. Es que gracias al internet, esto se demora media hora, si me apago el celular. Vale. No, 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 no. Para una tía que voy a hacer ahorita con séptimo. Ah, Rolta tiene las manos en séptimo, sí. ¿Aste le gusta ser profesor? Sí. ¿Aseguro? Sí, que a ratos me estreso, obviamente pues con preguntas innecesarias, pero sí me gusta. Pero a mí me gusta más... A mí no me gusta ser estudiante. Pues, ¿qué hacemos? Ahí toca hacer algo. Profe, si tuviera que escoger otra carrera, ¿cuál sería? Comunicación social. O mi infancia. Ah, pues, es que... Dime, es que los... Establaron los dos y no les pude comprender. Dime. Comunicación social termina masacrando en el cauca por revelar la información de un barco. Sí, me hubiera gustado también comunicación social Aunque una persona que estudia comunicación social Puede ser profesor también de español Ah, pues estoy en las dos Sí, pero no, la belleza no me da para Para ser comunicador social y adicional Hay que tener palancas Y belleza Por eso hay belleza, yo sí Palancas, profe, todos los hombres contamos con una Eso no sirve Palancas de ayuda, no palancas del cuerpo Querido estudiante Por eso los que no tienen profe No me entienden Pues yo que sepa, todos tienen, ¿no? Eso, habla la experiencia Habla la experiencia Ok La experiencia Comunicación social no hubiera gustado también Profe, tiene cara como de abogado No, de abogado no es cierto No, mira que ser abogado, ni ingeniero Psicólogo Pierde más de lo que gana No sé, la psicología no es cierto Psicólogo La cara de psicólogo Para mí tiene cara de revendedor del centro Yo le digo la cara de feo, pero pues aguanta que estudiará otra carrera Pues este año tengo pensado ponerme a estudiar inglés Eso no es una carrera No es una carrera Obvio que sí sirve Pero estamos hablando de carreras, no de inglés Un buen venido ¿Y quién es? Cuando asocio los idiomas es la gracia a hacer otra licenciatura enfocada, pues, en otro idioma ¿En ruso? Lo voy a chipear con el profesor de inglés Por ejemplo, Miguel, Miguel, por ejemplo, domina el inglés ¿Cuál es el otro que domina el...? Francés Ese es el francés ¿Y el ángel? No, el inglés Creo que lo que es el inglés es el francés Muy pilo, muy pilo No sé Uno se estanca Se pones a trabajar y no produce nuevas cosas Pero sí Tengo ganas de ponerme a estudiar algo Hacerme como un curso de idioma Profe, ¿ya planeado dejar herencia en este mundo? ¿Mini phrase? ¿Cuándo las canvas ser más altas que yo? Pero pues... No No, mi proyecto de vida no equivale a tener hijos La verdad no De pronto, una familia Diga Pero yo... Profe, diga, ¿no? ¿Y con quién? No, no es con quién En mi plan no está O sea, yo como persona digo ¿Para qué voy a traer a alguien a este proceso que estamos llevando tan fuerte? Entonces, no No le veo necesidad Obvio, es mi opinión, ¿no? Pueden decir que yo quiero tener hijos Es respetable Pero yo no Profe, yo ya le envié eso ¿Ya me puedo ir? Espérame, mira Espérame, mira Espérame, espérame, mira Listo, Sergio Puedes desconectarte Lo mismo, Luis Santiago Listo Muchas gracias, chicos Gracias, profe Nadale, nadale Un chinga a su madre Yo también ¿Puedes publicarla en civilizaciones hispanoamericanas? Sí, linda Sí, la publicamos ahí Nos vemos hasta el martes Hasta la otra semana El jueves, perdón El martes no nos vemos Se me están cruzando los cables ¿Dónde se le cruzan a uno de los cables? Se va, Sergio Y queda calladito esto, ¿no? Vaya, queda patiño Patiño está callado también Sí, güey Pero es que me falta hacer el cuadro Que me puse a joder No he hecho el cuadro Patiño fue el primer puesto ¿Cuánto es que sí, profe? No, cuando estábamos en Cuando eran directos Recursos de ellos Siempre Sergio le ha gustado Hablar mucho O molestar O hacer bullying Siempre Sergio Ese que yo siempre he visto Ay, sí Yo me acuerdo Los que molestaban en el salón Erick Checho Y yo como raro Luego Va a sumarse O sea, también no lo puedo decir, ¿no? Pero también va a sumarse Ese curso era A rato chévere Cuando molestaban Y ya los unieron Y pues ya Se unieron todos Ahí al juego Lo que usó la calidad, profe No es un buen proceso Esa esencia ¿Qué sería más fácil Sin Patiño? Ay, no Patiño le da el toque al salón Miren que Patiño le da el toque al salón Profe Dime, Luisa Profe, ya acabé Ya le entregué la tarea Ahora me reviso Listo, Luisa Puedes ir a descansar Gracias Dale, gracias Profe, chao Bueno Menos que van saliendo Pero va toda Patiño parece negro Con la sabrosura Pero la ventaja es Que Patiño es extrovertido Y permite, pues Creo yo, ¿no? Permite hacer O sea, permite Que le digan cosas Y él hace Y no se siente mal Yo nunca lo he visto Bravo por algún comentario O que yo recuerde No Yo soy un día Nos dimos en la jeta Patiño es extrovertido Con los peluches Pregúntale cómo terminó Con los peluches Yo estaba grabando Repito, grabando Patiño es Zofílico, profe Mira, cuenta de OnlyFans No, mentira Ok Él no tiene OnlyFans Sino GordyFans Héctor también está ahí Los suscriptores Yo no Yo no Bajo Tan ese escalón Para abrir Una cosa de esas Patiño sí Usted se va a preguntar Gordo, güey Yo soy Plaquín Yo tengo una serie Y de tres temporadas En Animaturales Pero me da Me da risa Que todos se tratan De llevar bien Me gusta eso Que tienen como Desabonidad Entre todos Supongo Nos tratamos mal Pero nos llevamos bien Sí, a eso vamos Hay personas Que no permiten De pronto Una mala palabra O algo Y se ponen Claro, obvio Obvio Que se toman Todo a pecho Ok Con ese término Que usaste Tan lindo Ay Dios Con esta gente Listo ¿Ya lo cargaste La plataforma? Sí Listo Puedes irte A descansar Gracias Tenemos más clases ¿No es cierto? Uy, vea Sí, de dos y diez A tres Matemáticas Ah, no Matemáticas Matemáticas ¿Luego nos salimos A las dos? No A las tres No, mamita Ah, es mañana Mañana Es mañana Es mañana Mañana Chao 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 Espera, me reviso Listo, Lady, puedes ir a descansar Muchas gracias ¿Ya hizo las tareas? ¿Y tu televisión está abajo? ¿Por qué no miras abajo? ¿Me estás chantajeando? ¿Si ven cuando los sobrinos llegan a chantajearlo a uno? ¿Si ven? Hasta los sobrinos los chantajean a uno No, y si, no me dejé, mijito Le doy tres cabras con acento A por un 100 No me digas gracias Cuatro cabras de última puertas Profe, tengo una pregunta ¿Cómo se conforma el cuadro sinóptico? O sea, ya tenemos la estructura Pero ¿qué conlleva un cuadro? La información más importante Entonces, pues con la información La civilización ¿Cómo los acontecimientos más importantes de estas cosas? De cada civilización Exactamente ¿Ya lo hemos usado, profe? No, hasta las tres A la rutina Ya me acostumbré Martín, usted me debe trabajo No, no se haga el loco ¿Cuándo? Ya se los entregué Revisa plataforma, compa Miramos, compa ¿Qué me dijo, compa? A ver Sí, se los entregué ayer, creo Anteayer Ahora no quiere cargar este canal Sí, ya los enviaste ¿Verdad? Qué pena contigo No se preocupe, profe Tengo que calificar Póngame 100 Por la amistad ¿Se maneja muy vicioso? Póngame 100 Siempre Ya te reviso, Estefanía Dime, hermosa Es que se te escucha Entrecortado Si quieres Escribe en el chat Y te entiendo, porfa Porque no te entendí ¿Se escucha lejos? Sí, se escucha Rarito De pronto Si te sales De la videollamada Y esperas un ratico Mientras carga Podría ser Estefanía Si quieres Lo vas cargando Cualquier cosita Me comentas Bueno ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? damas y caballeros por el día de hoy los abandono espero pues puedan cargar la actividad no tan lejana para poderla calificar ya me califica, póngame 100 profe ya voy a empezar a calificar entonces les voy reenviando la nota pues denme un minuto mientras empiezo a leer y ya entonces chicos pueden ir a descansar y los que hacen falta porfa subimos la evidencia estaríamos hablándonos la otra semana feliz fin de semana